¿Qué pasa familia chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver los tres libros que bajo mi punto de vista son los mejores para cualquier emprendedor y que realmente te abren, por así decirlo, si has estado siempre trabajando, si siempre has estado, por así decirlo, dependiendo de un sueldo y quieres empezar a abrirte, por así decirlo, las miras a emprender, estos tres libros son top y antes que leerte cualquier otro libro os aconsejo que os leáis estos tres libros sí o sí. Así que vamos por el primero, que es el tercero en la lista, no es el primero o el tercero, vamos a ir de menos a más. El primero chicos, el grandísimo Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, la verdad un librazo, a mí me abrió las puertas al mundo el emprendimiento como a muchos otros, la verdad fue un libro top, no fue el que me abrió las puertas a la lectura como tal pero sí fue un libro, la verdad, clave, top en mi vida. Bueno, no voy a ponerme aquí a decir de qué va el libro básicamente va de Robert Kiyosaki, un poquito, entre comillas, ¿vale? porque no se sabe si es verdad que tuvo un padre rico y un padre pobre, pero va un poco de que él te habla de que él se crió con un padre rico que es un padre ficticio, que fue el padre de un amigo, pero que al final pues él lo vio como un padre y su padre normal que era un padre pobre, pobre en el sentido de no que fuesen pobres, que estuviesen en la pobreza máxima sino en el sentido de que tiene una mentalidad pobre, ¿no? Entonces, este es un librazo, la verdad, te abre un poco la mente, bastante la mente te habla un poco de pasivos, activos, etc, etc y la verdad es que me gusta mucho, pero no diría que esté en el primer lugar ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a por el segundo libro, que a mí la verdad me ha gustado muchísimo diría, no diría que es mejor, bueno, es que tengo serias dudas, ¿eh? pero bueno, allá vamos el segundo libro es Robert Kiyosaki, El cuadrante flujo del dinero ¿Por qué? ¿Por qué no este el segundo y este el tercero? Porque realmente, a mí este me ha gustado más en el sentido porque te deja las cosas un poquito más claras a nivel general de cómo se estructura en una sociedad el dinero y en qué cuadrante puedes estar tú según cómo adquieres el dinero y pues al final, un poco resumen rápido te habla del cuadrante del dinero que él, no sé si él creo lo sacó de algún otro lado que es que hay cuatro cuadrantes que son el cuadrante E, el cuadrante EA, el cuadrante D y el cuadrante I cuadrante E de empleado, cuadrante A de autoempleado el cuadrante D de dueño de negocio y el cuadrante I de inversionista y te empieza a hablar un poco de las características de cada persona que está en cada cuadrado y un poco cómo pasar de un cuadrado a otro, ¿vale? y te habla un poco también de que si estás, que los, por así decirlo, los cuadrantes empleado y autoempleado son un poco los más peligrosos y los mejores son los de inversionista y dueño de negocio, ¿vale? Me gusta mucho porque al final te habla un poco de, es algo original realmente esto no lo he visto en ningún otro lado y la verdad es que me gusta, a mí me gusta más este que el otro porque este es como que te abre las puertas te hace pasar, ¿no? te hace meterte dentro entonces, bastante guapo, la verdad es que lo recomiendo te abre muchísimo la mente y a mí realmente yo este es el patrón que seguiría si hubiese empezado de cero entonces, pasamos al número 1 la verdad es que este es un librazo a mí me gusta mucho, muchas veces me lo repaso stop, stop y diría que es el primero de emprendimiento, ¿vale? que venga alguien y que me diga que hay otro mejor me leeré el otro y bueno, puede que cambie de opinión pero a día de hoy si nadie me deja nada en los comentarios y me diga, este es el top, tío por favor, míratelo tal yo seguiré diciendo que es este de aquí que es el padre rico de padre rico es la vía del millonario bueno, la vía rápida del millonario de MJ de Marco la verdad, este es un librazo, chicos este es un puto librazo te habla un poco de su experiencia este chico te habla un poco de cómo cambió su paradigma porque él creía a priori que las personas millonarias o bien podían ser cantantes o atletas o deportistas y ya está o sea, eso es lo que él creía que podían ser los millonarios, ¿no? y no se había dado cuenta de que hay muchos millonarios que no tienen por qué ser ni deportistas, ni famosos, ni atrices etc, etc, etc entonces realmente es una bomba es una bomba porque te habla de muchísimas cosas te habla un poco de crecimiento personal te habla un poco de de cómo tienes que estructurar un emprendimiento de qué serie de características tiene que tener una empresa o un emprendimiento el tema de escalabilidad el tema de este también se desarrolla un poco su propia metodología que es que te habla de tres vías ¿no? la vía rápida del millonario la vía media por así decirlo y la acera que es donde están todos los empleados me gusta mucho su metodología la verdad es que si os fijáis pues tengo un montón de posits y tiene tiene madre mía tiene es que es muy tocho es muy gordito pero es que la verdad es que no hay ninguna página que sea desperdicio como tal entonces yo a este le pondría el número one la verdad el patrón que os aconsejaría sería realmente si empezáis por cualquiera de los tres estaría bien pero lo ideal si empezáis con el emprendimiento diría que sería padre rico padre pobre el cuadrante flujo del dinero y para que os repaséis todos estos conceptos de aquí este de aquí ¿vale? realmente es que empezar con este y ya está ahí caen por colos los dos nada de broma empezar como os he dicho padre rico padre pobre cuadrante flujo del dinero y la vía rápida del millonario chicos este libro es de obligatoria lectura ¿vale? de verdad súper importante a mí me ha abierto muchas cosas me ha hecho reflexionar muchísimo y me ha ayudado mucho así que nada chicos hasta aquí la review de los tres libros para emprendedores o iniciación en emprendimiento así que nada chicos si os gustan estos vídeos como siempre os digo por favor darle un me gusta suscribiros y bye bye un me gusta un me gusta